Hola, buenas noches, Clau. Este jueves, 2 de julio, ya. Ya 2 de julio, Lupis. Por fin saltamos junio, caray. Como si hubiera sido el mes más pesado. No, ya, de verdad que se fue como aguas. Mira, por lo menos, qué bueno que se vaya rápido el tiempo cuando lo estás pasando. Digo, que no lo estamos sufriendo nosotros tanto, gracias a Dios, pero pues por lo menos que se vaya rapidito, ¿no? No, ya, sí. Y no digamos que se vaya todo el año porque, pues, no sabíamos ni cómo nos iba a agarrar el 2019. Oye, el 2019 estábamos quejándonos de él y no sabíamos cómo venía el 2020. No, yo ya no me quejo de nada. No, mira, ya sabes qué. Lo que venga, bien recibido y con la mejor actitud y, pues, ya lo que sea de Dios. Lo que sí les puedo decir es que el mundo no se va a acabar pronto porque yo todavía no conozco Andalucía. Y entonces me tienen que esperar. Porque además por ahí, ¿no era Nostradamus quien había dicho que el 24, el 26 de junio todo se acababa? La verdad es que todo ese, todo el tipo de profesiones que existen, de profesiones, de predicciones y de profecías que existen son una cuestión de interpretación. La gente las interpreta de una manera distinta. Como la Biblia la gente la interpreta cada quien, cada religión como quiere, ¿no? Pero bueno. Yo lo interpreté tal cual y yo dije, pues, ya en junio, ni modo, lo que alcance a hacer para ese día. Punto. Oye, fíjate que a propósito de estos días, que la gente nos escribió que estaban hasta madre, que habláramos de COVID. Pues, está bien, no vamos a hablar de COVID. No más, hay que hacer un programa, te propongo, hay que reunir a todos estos detractores como Miguel Bosé, Pati Navidad, Lorena Herrera, que alegan y que dicen y que tienen derecho a hablar y demás. Y hay que juntarlo con las notas de médicos golpeados, del pobre señor que fumigaba en Chiapas y lo madreado también, para que gracias a ellos, gracias a ellos que están cooperando en esta barbarie. Pero bueno, ese será otro programa, pero no en el día. Yo también. Oye, pero ¿te parece que empecemos con los mensajes que nos hizo favor el público de enviarnos? Algunos, pues, perdón que no les ponga a todos. Pero ahí te va. Déjenme nomás ponerme los lentes porque si no, no va a haber nada. Ahí te va. Nos escribió Claudia la semana pasada que por qué no tocamos el tema de la esclerodermia. Porque el día 29 de junio se festejó el Día Mundial de la Esclerodermia, que es una enfermedad que ella padece y que le gustaría que fuera más público, que la gente supiera que existe. Y yo te prometo que vamos a investigar de qué se trata y lo vamos a tratar con muchísimo gusto. Claro que sí, lo abordamos con mucho gusto, claro. Así es. Y luego nos escribió Sol Suri, que coincide conmigo que la tercera temporada de Marcela es muy mala. Los que la quieran ver está en Netflix. Temporada 1 y 2, muy buenas. La 3, ¿sabes qué cae? En este trillado tema del crimen organizado. ¿Estás de acuerdo? Que es un tema ya muy fácil. Ya, ya, todo mundo cae en eso. Sí. Se tardan, sí, se tardan demasiado en hacer la tercera temporada y se te olvida lo que pasó. Pero bueno. Luego nos escribió también que la serie portuguesa, cosa más linda, está muy buena la segunda temporada. ¿Y de dónde crees que nos escribió Eugenia, Clau? ¿De dónde? De Escocia. Ah, sí que un saludo a Escocia. Dice que allá en Escocia la gente está aprendiendo a vivir con el COVID, que no hay prohibiciones ni nada, pero la gente se cuida, tienen sana distancia, se ponen sus cubrebocas, salen con cuidado. Y pues sí, mira, yo ya como niño dando los primeros pasos en estos días me voy a aventar a salir de una vez. Ya. A ver, ya, que sea lo que sea que suene. No sé, Lucía. Ya, ya, ¿qué más se puede hacer? De verdad, nada más con cuidado y punto, se acabó. Es que de veras. Sí, no podemos quedarnos aquí. Hay que ponernos cubrebocas, lavarnos las manos, traer desinfectar. Oye, yo traigo en mi coche, que se ha ido dos veces, un bote de Lysol, unas toallitas Lysol, un cubrebocas. Yo, Ralex, sacó otras toallitas desinfectadas. No, no olvídate, mi coche parece hospital ambulante. Pues, todos los, oye, todos. Si tuvieras mi coche también, bueno, ya sabes que la mascarilla, este, no sé qué, 95, que quiero conseguir la 98, ya están modelitos, güey. O sea, ya estamos estrenando el modelito 95 y ahora buscando el 98. No, no, no. Oye, y luego, Pati Ortiz, a ver, Clau, esto lo vas a, si quieres, contéstalo tú. Pati Ortiz nos pregunta que por qué no hablamos nunca de las fotografías de Origel y de las fotografías de Galilea. Ah, pues, a ver, yo, en mi caso, a ver, yo voy a contestar ahorita que me preguntas tú. No es porque le tenga o respeto o cariño o miedo, que serían las tres causas por las cuales yo no abordaría el tema de ellos. Sinceramente, creo que han habido notas más importantes, neta, que estar hablando de las fotografías de, que ni siquiera las he visto, eh, las de Gali. Sí, sí he leído que si Gali, que está furiosa porque dice que es un montaje, que ese no es un cuerpo, algo así leí. Y luego la foto de, de, de Origel, que es, creo, la que empieza todo porque se, le critican una camisa vieja, jodida. No, que va a estar en camiseta y en el reflejo del cristal del horno se ven los pies de otra persona. No, no, ya sé, es que Lupis, yo me empiezo, yo veo esa foto y neta que lo único que veo fue lo de la camisa. Ya después me entero y vuelvo a ver la fotografía donde se ven unas piernitas de un cuate que se ve que está en calzones tomándole la foto a Origel, ¿ok? Sí, la verdad es que, sí, mira, no las contestamos, Pati Ortiz, porque yo creo que ni a Claudia ni a mí nos pareció importante, no me parece que sea una cosa trascendental para el medio del espectáculo. Las de Galilea no sé ni de qué se tratan, yo ni siquiera he oído lo que ha escuchado Claudia. Y las de Pepillo me parece, me parece que no tiene nada, no es importante, o sea, para nadie, ni afecta a la carrera de nadie, ni tiene nada que ver con su trabajo, ¿no? Y ni siquiera para algo chusco, neta, porque, la verdad, te lo voy a poner así, y quiero que lo entienda la gente, cuando una supuesta expareja de Origel, hace algunos años, vendió una nota a TV Notas, hablando de él, y hablando de cómo había sido la relación, y cómo convivían, y eso y el otro, nadie, pocos medios, casi ninguno, tocó el tema de la nota en TV Notas de Origel, en ese entonces yo tenía mi columna en Reforma, y entonces yo sí abordé el tema, yo sí leí la nota, y yo sí escribí sobre esa nota, y la titulé para que entiendan cómo es mi rollo, con Origel, la neta, los mariachis callaron. En los mariachis callaron, para mí era que todos se callaban, por amistad, por miedo, por respeto, por todo lo que de pronto ocurre, cuando la gente no quiere abordar, y lo estoy especificando otra vez aquí, el tema de alguien conocido como Galilea, o como Pepillo. Yo sí lo abordé, por eso puse, los mariachis callaron, y abordé toda la entrevista que este cuate da, con relación a Juan José Origel. La voy a recuperar, porque ahorita no me acuerdo, de cabo a rabo, exactamente lo que puse, pero sí desarrollé en una columna, esa nota, que me pareció interesante, pero más interesante, porque la gente se había callado, o los amigos, o los que quieras, se habían callado. Y les voy a platicar algo, Origel se comunicó conmigo, agradeciéndome, que hubiera yo dado mi opinión, con relación a esa entrevista. ¿Saben en dónde está todo el asunto, cuates? Es lo que dices y cómo lo dices, nada más. Y creo que yo fui, con el humor que tengo, o que a veces me caracteriza, tomé esa nota, comenté esa nota, a Pepillo le gustó, y yo no dejé de no hablar de eso, porque sí me interesó. En el caso concreto, de lo que pasó ahora, con Origel, y de esa fotografía, neta, igual y pudo haber sido una de las notas que tú y yo, Luis, hubiéramos podido comentar, que ni siquiera nos acordábamos, y nos ha pasado con otros casos, Luis, ¿sí o no? Mira, la verdad es que sí, es cierto, pero no es un tema que a mí me haya interesado ni comentar, ni me haya parecido importante, no, tampoco es ni, o sea, ni por miedo ni a Galilea ni a Pepillo, pero, pues tú sabes que, a ver, si alguien habla de su vida y lo pone sobre la mesa y lo pone en los reflectores, pues lo platicamos con mucho gusto y lo comentamos, pero, pues si es algo que ni siquiera el mismo Pepillo ha dicho nada, y, pues, ¿para qué lo comentas? Yo creo que, bueno, muy respetable cada quien en su vida, ¿no? Y si andan calzones en su casa, pues que andan calzones en su casa, qué rico. ¿Cuál es el problema? Te lo juro, la vi en tu pis, que neta, no, no me dio, es como cuando tú y yo hablamos de telenovelas que queremos tuitear y nos quedamos con el teléfono así porque no nos da. Pues no nos da, efectivamente, efectivamente. Es peor cuando, mi fíjate, es peor, fíjate, por ejemplo, si es importante, aunque no tenga nada que ver con la vida privada, cuando una primera dama, cuando la cuestionan con respecto a, cuando la cuestionan con respecto a los niños con cáncer, mientras ella está festejando el segundo aniversario de este virus, perdón, de la, de que ganó las elecciones su esposo, la señora Beatriz G. Müller contesta, no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. Contestándole a un tuitero que le dice, oiga, ¿por qué no mejor se preocupan por los niños con cáncer que no tienen medicina? Eso sí es preocupante, no es una foto en calzones, ni es un fotomontaje de Galileo, no, no, no. Esto sí es importante porque afecta la seguridad de los niños en un país. Había dos cosas, decían que, el gobierno federal dice que los niños con cáncer, que los papás con niños con cáncer está politizado el movimiento, pues yo creo que si tu hijo se está muriendo, pues haces lo necesario porque tengan sus medicinas, esa es una. Y otra cosa que decían es que la pregunta se la había hecho un troll, y no me importa si es un troll, si es un bot, si es, no importa quién, aquí lo importante es la respuesta de la señora, no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. Qué fuerte, ¿no? Y además te voy a decir algo, Lupis, con relación a esto. Uno, a mí me importa, madre, si es un troll porque hasta el señor, señora o troll, o lo que haya sido, hizo la pregunta con educación, ni siquiera era para que reaccionara así la no primera dama, empezando por ahí, ¿ok? Por otro lado veo la reacción de los chairos, ¿ok? Había uno que me seguía, que se llamaba Rafael Aldrich, que lo silencié porque no me quería meter en sus conversaciones chairas, igualito que lo hice con mi hermano, que es Chairo. Yo dije, ¿para qué me meto en sus conversaciones? Que a gusto en su cuenta escriba y diga todo lo que quiera. Esa fue la razón por la que yo silenciaba a un cuate. Pero ya que un Chairo agarre y en mi cuenta, arrobando para que me llegue, porque lo silencié, me ponga, qué estuitazo lo que dijo la señora, me parece de veras de retrasado, de imbécil, una persona que reacciona así. ¿Y sabes por qué, Lupis? ¿Por qué no puedes defender lo indefendible? Porque yo invitaría a toda esta gente que disculpa a Beatrice, la señora. Y no estamos hablando, a ver, que quede claro, no estamos hablando de política. Estos redes sociales, la señora no es primera dama, porque ella lo dijo, no es primera dama, pero es un personaje público. Continúa, claro. Y además es un asunto grave y vale más, lo tenemos que abordar. Yo prefiero abordar este asunto que los calzones del cuate que le tomó foto a Origen, por Dios de Dios. Así de fácil. Totalmente de acuerdo. Entonces, si continúo con mi idea, entonces yo sí les preguntaría, pongan esa misma respuesta de Beatrice a el personaje de La Gaviota, al personaje de Martita, al personaje de Margarita y de quien quieran. Y pregúntense cómo hubieran reaccionado, si hubieran rasgado las vestiduras. Pero como resulta que tienen que aplaudir todo lo que viene de la cuarta. Oye, pero además hemos visto famosos volcarse, mandar videos, ayudar, visitar hospitales, luchadores, un sinfín de personajes públicos tratando de hacer lo posible, si no apoyando con medicinas, por lo menos haciendo visitas para darles ánimo a estos niños y a cualquier persona que esté atravesando por una enfermedad tan dolorosa. Y entonces, para la noche, la señora Beatriz G. Müller, que no es primera dama, dice, están muy inquisidores, a modo de disculpa, y en un tono que suena amenazante, están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, por algo será. No es que seamos inquisidores, esto, el decirle, referirte así, con esa indolencia al dolor de los niños con cáncer, no es una cuestión de adversarios del esposo de la señora Beatriz G. Müller. O sea, no es una cuestión de adversarios, es una cuestión de humanidad. Y dice, si mi expresión, no soy médico, ofendió a alguien, ofrezco disculpas. En cuanto a mí, solo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos ahora y siempre. Y no, yo creo que se equivoca también su falta de análisis. No es Beatriz Gutiérrez Müller que a la gente le haya molestado la expresión, no soy médico, lo que les molestó es la indolencia, la falta de sensibilidad ante el dolor de la gente. Tu sensibilidad casi equiparable a la de Donald Trump, no más que él tiene un poquito más, yo creo. Pero sí, eso es lo grave, ¿eh? Eso es lo grave, que ni siquiera sepas que, o sea, que lo lleves todo hacia ti, ni siquiera ofrezcas una disculpa a los niños enfermos de cáncer. O sea, tu ego es tan grande y tu suburbia es tan grande que la llevas a ti, a sentirte atacada. Lupis, así es de enorme su ego. Así es de enorme el resentimiento y la carga de resentimiento que tienen todos estos, porque son todos, güey, un grupo. Sí, resentidos. En la forma en que responden, te das cuenta. Esta señora, aunque no sea primera dama, Lupis, nada más por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener hijo. Tiene que estar conectada con la sensibilidad de sus padres, con hijos con cáncer que no están recibiendo sus medicamentos. Punto. Y si no puede estar conectada, me veo más bonita con la boca cerrada. Punto. Claro, claro. Pues ese fue otro tema. Y ya, bueno, pues ya qué le hacemos. Es lo que hay. Total terrible. Pero bueno, eso acabo de pasar hace nada. Eso fue el día de ayer apenas. Eso es el día de ayer. E insisto, esto no es un asunto de política. No estamos hablando de economía. No estamos hablando... Que además, Karen, llegaron dos, tres mensajitos ahí al canal, aquí a YouTube. Fíjense que nos decían, ustedes no pueden hablar de política, dedíquense a los chismes, que es lo suyo. No, fíjate que no. No es lo nuestro. Los chismes nos gusta. Está padrísimo platicar. Nuestra fuente es espectáculos y entretenimiento. Así se llama la fuente. Y platicamos de lo que pasa en el mundo. El programa se llama De Historia en Historia, porque nos interesan todas las historias que pasan en el mundo, las que sean. Si son divertidas, pues mejor. Y ni modo, pues somos mexicanas. ¿Qué le vamos a hacer? Y tenemos el derecho de opinar sobre todos los personajes políticos. ¿Cómo chingados no? A mí no me pueden callar ni decirme que yo me dedique a espectáculos nada más. Espectáculo y menudo espectáculo lo que es la política ahorita con la fuerza de transformación. No mames. Pues sí, caray. Pues sí. Ni más de hablar. Oye, cambiando de tema a un tema un poquito más agradable. Amable, por favor. Un poquito más amable. A ver, ¿cómo es eso, Claudia? Explícame que el Puma va a tener gemelitos. A ver, te juro por Dios que me meto a Twitter a una cuenta, Ana María Canseco, y que no es periodista de espectáculos. Ella fue la que se aventó este rollo, diciendo que de muy buena fuente. Y entonces eso sí me preocupó, porque hubiera salido en otra cuenta y en la boca de otra persona, pues te ríes. No, pero ella es muy respetable en el medio, sí. Imagínate esta persona que ni siquiera se dedica a la cuestión de espectáculos, pero que es una persona conocida. Y hablando de los gemelitos de... No, Lupis, yo casi me muero. Imagínate que tiene... Ojo, tiene 53 años Carolina, la esposa del Puma. El Puma va a volver a ser papá a los 70 y pico de años. Está enfermo. Pues el hecho de que haya... Sí, es cierto. O sea, ella tiene un problema físico bastante considerable. Porque yo te voy a decir, hay otros personajes que han tenido hijos a los 80 y pico de años, personajes conocidos, y duran hasta los 90 y pico, güey. El papá de Julio Iglesias, ¿te acuerdas? Exacto, exactamente. Oye, pero el Puma, gemelitos, a los 53 años la mujer, a los 70 y pico de años el Puma, te juro por Dios que me quedé boquiabierta. Y yo dije, Dios mío. Pues sí, se aproxima el fin del mundo, ya estamos muy cerca. Oye, ojalá, lo bueno es que este sí, estos niñitos o niñitas, o lo que vaya a resultar, sí los va a poder reconocer el Puma. Porque ya ves que todavía, imagínate, los años que han pasado y no ha reconocido al hijo que sí reconoció el hermano. Nada más para que llevara el apellido. Sí, sí, cierto. Bueno, pero no, pues esto está dentro de su matrimonio, seguro los va a reconocer. Seguro que sí, ¿no? No, sí, seguro. No, es que sorpresota él, qué sorpresota eso, la verdad. Y luego había una declaración de él, algo así como, pero no se explica exactamente si está hablando de eso, pero como diciendo que quedó tan bien, que por eso vos. Y agárrense de las manos. Claro, no, pues sí, no está bien, qué bueno, por eso es cierto, está padrísimo. Felicidades al Puma, que va a tener a sus carreritos. Y a las hijas de Venezuela, ¿con las hijas de Venezuela tiene relación? Eso yo no sé. No, no, no tiene. A mí, es lo que te digo, él habla mucho de, él dice ser muy espiritual, y cuando lo entrevistas y todo, entonces te viene, te platica que viene al mundo. Está así como muy, uy, no, no sabes, ¿eh? Te da unas mareadas con sus pláticas, pero al final de cuentas no lo demuestra. Porque con las hijas está peleado porque una hija ventiló lo que vivió, que fue una violación de un cuate que trabajaba en el equipo de su papá. Perdón, pero primero estás con la hija, ¿no? Yo no sabía. No, sí, no, cosas bien gachas. Y luego sale un chavo que lo tengo que buscar, porque es la cara, ya ves que cuando los hombres niegan a los hijos, hay una palabra, discúlpenme si la digo así, que soy mal hablada, pero es textual, los cagan. Esto quiere decir que los sacan igualitos. El hijo es idéntico al Puma. Hijo, hombre, varón, que no tuvo... Oye, así dice el refrán, así dice el refrán, hijo negado, hijo pintado. Ah, bueno, tú más decente, Lucas, ni modo, yo ya ves que me voy siempre a los extremos, ¿no? Que no lo negó, y un hermano suyo fue el que lo registró para que pudiera tener el apellido Rodríguez. Fíjate. Bueno, y tampoco es como que haya dos Rodríguez en el mundo, ¿eh? Es como, digo, o sea, a ver, pues también cualquier señor Rodríguez, si se hubiera apellidado, no sé, a corazón. ¿Su origen? O sea, oye, va. ¿López? ¿Rodríguez? No, claro. O sea, no, pero está dentro de la familia, es a lo que me refiero. Ah, qué bueno, eso está bien. El hijo está considerado miembro de la familia del Puma, aunque el Puma no quiera. Pues qué bueno que lo hizo el hermano del Puma, así es por el bien del chavo, está bien, está bien. Oye, y entonces, este programa que yo no he visto y dudo muchísimo verlo, porque no sé ni en qué canal pasa, ni sé a qué horas pasa, o sea, nomás por saber que es de este personaje, Laura Bosso, pues no lo he sintonizado. Pero entonces tuvo Laura Bosso, después de tener esta maravilla de evento con Alfredo Adame, invitó a Carla Panini, una de las personas más queridas ahorita en Monterrey, sobre todo, la quieren muchísimo. Y entonces la tuvo ahí y fue escándalo. O sea, ¿qué pudo haber dicho Carla Panini que no haya dicho ya con la entrevista con Gustavo Adolfo Infante? Mira, a Magda Rodríguez, que es la productora, la felicito porque ha pensado, al final de cuentas, tú sabes, la línea de programas de Magda, y la línea la siguen perfectamente bien. O sea, los personajes que tienen que embonar con su conductor estrella, ¿no? Entonces, obviamente, tenía que, la Panini, que es ahorita toda la nota, en todos lados, la tenía que insertar en el programa de Laura Bosso. Honestamente, te lo digo, Luis, te lo estoy comentando porque vi algunas cosas, pero yo no he podido ver completos los programas de Magda con Laura sin censura. La he visto en algunas, en algunas reacciones y escenas, y te juro por Dios que es superior a mis fuerzas. Sé que es mi trabajo, sé que me tengo que aventar un clavado ahí, pero denme chance, porque después de todo lo que estamos comentando, de veras, mi estómago se resiente. Oye, no, pero mira, una cosa es que tengas disciplina de trabajo y todo, y otra cosa es que vayas y tengas que, tampoco trata de torturarte, Claudia, pues entiérrate. No, ¿verdad? No, pues no se trata. Aquí no es una tortura, se trata de disfrutar lo que haces de trabajo. ¿Qué puedes comentar de una persona como Laura Bosso, que te acuerdas que ella dijo que iba, cuando estaba en Azteca, dijo que ella iba a solucionar el problema de las muertas de Juárez. Luego, cuando vino las inundaciones, se disfrazó de rescatista y utilizó recursos públicos para ir a hacer una farsa y mentira que ayuda a nadie. Es una persona mentirosa, falaz, que la utilizan para ganar audiencia, para manipular. No se trata de, de una, de una, o sea, no se trata de torturarte e ir a ver un programa que... Ay, gracias. No hay que ver. Oye, con tu excusa y discúlpate. Oye, que a ver, que no fue invitada al panel de, me están diciendo que no fue invitada al panel de Laura Bosso, pero que fue una entrevista aparte. Pero, ¿en dónde fue la entrevista entonces? ¿En dónde, digo, de cualquier manera una entrevista que le haya hecho Carla, digo, Laura Bosso a Carla Panini, pues, digo, no sé qué, debe haber sido terrible, la verdad, ya es el inframundo. De pronto Magda sube, este, extractos de cocina. A lo mejor fue para el programa hoy, a lo mejor, digo, el público lo debe saber mejor que nosotros, por favor, no se aclaran, pero a lo mejor fue para el programa hoy, ya ves que en el programa ya están haciendo entrevistas, todo el mundo hace entrevistas. No, y además, yo no lo vi porque, pues, me cuesta trabajo sintonizar, la neta. Claro, claro. Pero, pues, bueno, ahí estaba Carla Panini con Laura Bosso, eso debe haber sido, pues, no sé. Imagínate. Los dos personajes, no, por Dios, qué cosa. Te digo, Magda es buena, hace unas tusiones. No, no, de que sabe, sí, no, de que Magda sabe jalar audiencia, pues, claro que lo sabe hacer, claro que lo sabe hacer. ¿Sabe por qué? Yo le critico. Con el desconsido. Lo que yo le critico a Magda Rodríguez es la saturación de imagen de su hija del programa hoy, que me parece demasiado. Le critico también que haya, a la cabeza principal de ese programa, que es Andrea Legarretta, la haya hecho a un lado, cuando les caiga bien, mal o regular esta figura que identifica ese programa. Y, no sé, y algunos contenidos que no me gustan, es lo que le critico. Pero, por lo demás, pues, ella es una mujer que sabe hacer. Y el trato que ha tenido con algunos conductores, que sí lo sé de cierto, no de uno, lo sé de por lo menos tres personas que se quejaron del trato de Magda Rodríguez. Y, bueno. Sí, también, también. Ni hablar, este, así las cosas. Pero, oiga, otro, el programa el lunes pasado, hablamos de un tema. Nosotros le pusimos en el Instagram de Historia en Historia, y lo puse también en mi Instagram, y se lo puse por un Twitter. Y yo le dije a Julián que estamos y que lo apoyamos en su lucha por recuperar. Pues, no ha perdido la patria potestad, pero por lo menos para que no la pierda. O sea, él, como dijo en entrevistas, se había dado por vencido, porque lo ve muy complicado recuperar. Pero tiene que luchar Julián Gil por recuperar a Matías, su hijo. Yo creo, a ver si tú estás de acuerdo, que es un poquito parecido el caso de Julián Gil al de Moe Bersini, cuando peleaba por sus hijos con el señor Montiel. La diferencia es que Moe era la mamá y el señor Montiel era el papá. O sea, aquí yo creo que Julián está peleando con Marjorie y un fantasma que hay atrás de Marjorie. Con el que, pues, Julián no puede pelear, pero yo creo que no debe desistir, porque al final hay una Suprema Corte que da algún fallo y será a su favor. O sea, yo no creo que haya una razón válida para que Julián Gil pierda a su hijo. ¿Cómo ves todo esto que ha salido, Clau? Mira, Julián, en un principio, y con todas las razones, es muy desgastante, pero no nada más a nivel emocional, físico, mental y en todos los sentidos. Económico, está gastando un dineral. Y él de alguna manera explicó que, pues, prefería evitarse ese gasto, que de cualquier manera ese dinero le irá a llegar a su hijo producto de su relación con Marjorie, a Matías. Y que ahí paraba. Ahora me entero que no, que va a seguir este pleito, todo ese rollo. O sea, que tenemos este pleito para años. Yo lo único que te puedo decir, Lupis, te juro por Dios que me la pasé chévere. Sintonizo el programa de Gustavo Adolfo Unbal. A veces lo hago, a veces no. Es como se me hincha la gana. Si quiero sí, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿No? Claro. No, me capturó dos horas y te voy a decir por qué. Porque primero da una entrevista la abogada de Marjorie, ¿ok? Y entonces le preguntan, fue Ana María Alvarado, porque la que yo vi fue Ana María Alvarado, aunque luego hay otros que resultan que también la entrevistaron. La que yo vi fue Ana María Alvarado. Y entonces va punto por punto, eso me parece muy bien y todo. Pero, evidentemente, le pregunta a la abogada, la abogada aprovecha sus cinco minutos para decir que entonces este hombre y entonces se mandó a hacer la prueba de ADN y que todo esto va a lastimar a su hijo. Y yo te juro que me quería meter en la tele porque dije, perdón, la primera que pedí la prueba de ADN no fue él. Hablando de cronología y documentos, a eso me refiero. Y no fue Julián Gil, fue Marjorie de Sousa. En ese momento, perdóname, Lupis, pero que la confrontas, para que cuando menos haya un minutito de que la señora no se explaye de manera tan cínica para estar defendiendo a su parte. Porque debe haber confrontación, según mi opinión. Ok. Viene el programa de Gustavo Adolfo Infante y obviamente como Julián Gil no le quiere dar entrevista a Gustavo Adolfo Infante porque dice que es una mierda y es una no sé qué como periodista y todo eso lo dijo. Oye, es que te voy a decir algo. Gustavo volvió a hacer lo mismo. Volvió a atacar a Julián. ¿Por qué? Ya está muy grandecito. ¿Por qué sale la hermana? Empieza. Yo no entiendo cuál es el afán de Gustavo de lastimar a los famosos. ¿Cuál es su afán? ¿En qué? Lo sabemos. Lo sabemos. Es absurdo. Yo te puteo, te puteo, te puteo, te puteo, hasta que te venzo, me ofreces la exclusiva y luego te impulso el oído. Y luego si se vuelve a presentar te vuelvo a putear. Ese es el sistema de Gustavo Adolfo Infante. Para concretar esto, Lupis, porque hay temas infinitamente más importantes que vamos a retomar tú y yo, te voy a poner así. Dos horas le dieron el micrófono. No directamente, sino que la dinámica fue así. Gustavo está viendo la entrevista de la abogada Julián Gil y Julián Gil responde a cada uno de los puntos. Y responde de una manera, Lupis, que tiene todos los pelos de la burra en la mano. Todos. Todos. Me dio mucha risa porque si era darle chance a Julián Gil para que Julián le pusiera una rastrada a la abogada, sí lo lograron. El problema aquí, el cuestionamiento mío es cómo. En lo que Julián Gil respondía una a una las cosas a la abogada y se las tiraba todas, con grabaciones, con fechas, con declaraciones, con todo, le puso una rastrada bárbara a la abogada. También se andaba puteando Julián Gil a Gustavo Adolfo Infante. Es mi programa, ¿me explico, Lupis? Y entonces estoy sentadita, pimponeando lo que dice la abogada, luego lo que Julián Gil responde. Pero pues entre todas las puteadas que le da Julián Gil, con todo el derecho a la abogada de Marjorie, porque tiene todos los pelos de la burra en la mano. Eso sí, lo dejó clarísimo. También se anda puteando a Gustavo Adolfo Infante. Entonces, me reí, como no tienes idea. Disfruté el programa, efectivamente, Gustavo. Lograste dos horas que yo estuviera pegada. Pero pegada por las madrisa que te pusieron a ti y a la abogada de Marjorie. ¡Pum! Se ha de haber estado muy fuerte. Te leí en Twitter, yo ya ni modo me la perdí. Tenía que hacer, estaba trabajando en otras cosas, pero debe haber estado muy interesante. Ahora, sí reconozco que no me gusta el estilo de Gustavo para lastimar a la gente, pero reconozco que hace un buen trabajo. En ese aspecto consigue confrontar y hacer cosas que, pues como a ti, te pescaron, hicieron. Y seguramente su televisora debe estar muy contenta con él y su audiencia. Ah, no, en su estilo, que no es un estilo que a mí me hubiera gustado tener. No, no, yo tampoco. Ni es un estilo que a mí me gustaría imitar, ni nada, ¿eh? A mí sí me daría penita con mis hijos, mi familia y mucha gente. Saber que mi estilo de confrontación y para obtener notas de colores extravagantes, para no decir el color exacto, tenga que andar puteando a todo el mundo. Y luego, desde Cidre, porque yo te voy a decir una cosa. Avis Tuñón, que es periodista y que la conozco desde hace muchísimo tiempo, y que su estilo me gusta porque como entrevista, es una jodona. Y es muy buena, es cierto. Es una jodona, pero con nivel. La propia Avis Tuñón, que trabaja ahí con Gustavo, le dijo, oye, Gustavo, pero tú no estabas del lado de Julián Gey hace algún tiempo, ¿no? No es que estés de un lado del otro. Es que acuérdate que Mariory trabajó en imagen en una novela hace poco, pero bueno. A mí se me hace muy coherente. Hay que mantenerse firme en lo que uno cree. No es que estés de un lado del otro. Hay que ser objetivo, claro. Es que no te puedes... A mí me han estado atacando que porque soy mujer y yo no defiendo... No voy a defender jamás la causa de una mujer que esté equivocada y que está teniendo actos erráticos y erráticos y erráticos y que está rompiéndole la madre a su hijo. No lo voy a hacer. Sí, fíjate que eso tienes razón. Este afán de muchas mujeres de llevar todo al rollo de género, al de como no importa que seas una asesina, hay que defenderla porque es mujer, están equivocados. Hay que, perdón, Mariory es la madre de ese hijo, pero también Julián es el papá y tiene derechos sobre ese niño. Yo creo que se les olvida el daño, como tú dices, que le está haciendo Mariory a su hija. Yo no critico a Mariory en su persona, es una mujer guapísima, simpática, de hecho de trato bastante agradable. Pero creo que ese afán de querer anular y borrar por completo a Julián, pues no está bien. No está bien por el daño que le está haciendo a su hijo a la larga. En una de las grabaciones que presentó Julián Gil, de un chofer asistente de Mariory, trata, está grabado, trata de cuando este señor hace contacto con Julián, de la vez que el niño lloró, que nos acordamos todos, porque esas escenas no las olvidamos, de que el niño le lloró todo el tiempo a Julián Gil en la visita que hicieron. Y este señor, no lo tomo como verdad absoluta, pero este señor que trabajó con Marjorie, que fue su asistente y que fue el que le entregó el niño a Julián, ese día que su hijo lloró, del minuto... ¿Pero qué dijo? Agarró y dijo que lo habían dejado sin comer y que había oído a la abogada y a Marjorie ponerse de acuerdo y que el niño llegara hambriento con Julián, precisamente para que hubiera esa constancia de que el niño lloraba en brazos de su papá y si era imposible la visita de Julián Gil en el centro de convivencia con su hijo. Eso es maquiavélico, fíjate, y que si eso resultara ser cierto, es verdaderamente maquiavélico. Yo no dudo, yo no dudo. De Marjorie, la verdad no lo dudo, ¿ok? Y tiene de grabaciones, y tiene de pruebas. Julián Gil, que te juro por Dios, que era así como, ¡qué barbaridad! Y como dijo, un día me voy a sentar con mi hijo, Matías, y punto por punto, le voy a aclarar esto, porque va a llegar ese día. Y ese día va a llegar. Oye, y alguien decía, durante el programa pasado, alguien decía, bueno, pero también lo mismo fue con Tatiana, y no dijeron tantas cosas. No, pero con Tatiana el rollo era distinto. Yo también les dije en ese chat, Claudia se sabrá mejor esa historia, pero no tiene nada que ver Julián Gil, que es un... La verdad es que de veras, Julián Gil es un tipazo. Yo entiendo en su rollo de... de relaciones públicas, y que es famoso, pues es de los famosos que saben muy bien manejar sus relaciones públicas, porque además es muy afable, muy amable cuando estás con él. Es una persona... Deja tú amable, y deja tú que sea lo que sea. A mí un cuate, que se me planta en la televisión, y que agarra, y da contestación, punto por punto, de lo que la abogada dijo, con pelos y señales, con eso, con una seguridad apabullante, perdón, so sorry, no necesitas ser encantador, ni guapo, ni buena persona, ni la chingada. A mí, tú, cuate, me estás diciendo cómo fueron las cosas, con cosas que pueden ser demostrables, sorry. Claro, claro. Oye, pues bueno, total que ese fue, es un tema fuerte, y entonces vamos a llegar al último tema del programa. Este tema nos va a llevar un ratito, porque vamos a hablar, a ver, Clau, a ver, vamos a empezar, punto por punto, ¿cómo se dice? Parte por parte, como dicen en la Buenos Aires. Ahí te va. Dice, sí, es que así dicen, pues los que son de la Ciudad de México saben lo que es la Buenos Aires. Pero bueno, sí, lo entienden perfecto. Claro, bueno, entonces resulta que sale un comunicado que yo voy a leer de parte del abogado, del despacho del señor Pous, que es abogado, el licenciado Pous, que es representante legal de Aida Cuevas. Entonces esto vamos a, y dice así, por este conducto le informo que los, al señor Cuevas, dirigido a Carlos Cuevas, por este conducto le informo que los servicios profesionales de esta firma han sido contratados por parte de Doña Aida Gabriela Cuevas Castillo e hijos con el objeto de salvaguardar diversos derechos y prerrogativas que les corresponden en el desempeño de sus actividades artísticas como personales. Las acciones para lograr tales objetivos consistirán desde el envío de comunicados hasta el inicio de acciones formales para garantizar el cumplimiento que los ordenamientos de propiedad intelectual, administrativos y civil le reconocen a nuestros mandantes para evitar cualquier clase de menoscabo a su imagen, prestigio, honorabilidad, reputación, vida privada e intimidad entre otros. Ay, chicos, pues un chico de cosas, pero ahí va. Me refiero a sus constantes señalamientos imprecisos y burlescos, esos burlescos, en diversos medios de comunicación en contra de nuestros representados en los cuales reiteradamente menciona una serie de adjetivos, calumnias y vejaciones en clara intromisión a su esfera personal y profesional lo que provoca un serio e irreparable detrimento de sus derechos personales y civiles. Está muy, esto está muy dramático, irreparable detrimento, que les agarra el apellido y se los rompe, pero bueno, como decía la canción de José Alfredo, ensuciando, ¿cómo va la canción? Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, que ha de ser por eso, pero bueno, siendo inviolable la libertad de expresión no significa por ello una carta abierta a los ataques que han estado ocurriendo desde un tiempo considerable sin sustento de verdad alguna, si es que fuera el caso. Por lo anterior, lo invitamos amablemente a que se abstenga por completo de continuar los actos mencionados a fin de evitar cualquier posible contingencia innecesaria por lo expresamente señalado. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, así se cuecen las habas ahí y entonces pues que no puedes Carlos Cuevas ya hablar de tu hermana ni hacerles bromas porque dicen los abogados que estás muy mal y entonces pues todo el mundo dijimos que te ex aquí, pues que a poco, pues que hizo Carlos Cuevas tan grave que sea para que, ¿no? Para que te manden a los abogados. Y entonces pues todo el mundo sacó ahí en Twitter ¿estás de acuerdo, claro? Todos comentaron los programas. Todo el mundo se quejó o la mayoría no estuvo de acuerdo salvo algunas que tuve encima de mí y tú no has es que me consta todo lo que Carlos Cuevas ha dicho, lo que ha bloqueado con Aida. Vamos a suponer nada que tenga que ver con lo que escribió este, pero vamos a suponer que entonces aquí, qué bárbaro, qué bárbaro el superbromista Carlos Cuevas que qué bárbaro. Debíamos contratar todos a los posts para que nos defiendan de todo lo que nos dicen, pero bueno. Oye, oye, yo lo conozco, es hermano de una amiga mía, Laura Post que vienen de los alemanes creo que vienen y a mí me cae muy bien Guillermo Post pero me parece una reverenda estupidez lo que se dejó decir en ese comunicado. Pues sí, pero bueno, ahí te va. Y entonces resulta que todo mundo como tú dices, dijimos, ay pues que a poco Carlos Cuevas pues yo tampoco sé que haya dicho nada. A ver, vamos a ponerlo claro, mi TV Notas lo ha retomado, o sea, sí han sacado notas en TV Notas pero no han sido a la verdad nada grave, nada que decir de sí, híjole, qué grave, está menoscabando su reputación como dice el comunicado, está en detrimento irreparable de su persona tampoco, o sea, pues tampoco, pero bueno, pero bueno, entonces después de que todo el mundo le dijo, oye Aida, qué peces aquí, pues tampoco, Aida Cuevas saca un comunicado a su vez. A lo largo de mi trayectoria, comunicado oficial a los medios, a lo largo de mi trayectoria de 45 años como cantante profesional puedo decir con orgullo que soy un artista que ha llevado su carrera de la manera más impecable en todos los aspectos. Guárdate, Clau, porque ahorita vas tú. Soy una persona que siempre trata a todos los que me rodean con absoluto respeto y por ello es lo único que pido en reciprocidad. Disfruto del humor de aquel que no necesita burlarse de nadie para hacer tratar de causar gracia. Así dice, literal, que no necesita burlarse de nadie para hacer tratar de causar gracia. Así dice. Entiendo que al formar parte de este medio siempre existirán temas que otros gusten de enterarse, pero bien dice el dicho que la ropa sucia se lava en casa. Es por esto que siempre me he caracterizado por mi prudencia y moderación. Lamentablemente hay personas que carecen de estas cualidades y no saben diferenciar lo privado de lo público. En los últimos años he pedido más respeto a los temas que pertenecen solamente a mi vida privada, a la intimidad de mi familia. He solicitado de manera por demás respetuosa evitar provocar comentarios, pero siempre dando una respuesta cordial a mis negativas. Estoy leyendo textual, ¿eh? He aprendido a no tomar decisiones precipitadas, mucho menos viscerales, aunque pudieran parecer radicales para algunos, pero a raíz de los constantes ataques con los que he vivido, abuso físico al que sobreviví. Fíjate, hay que subrayar esto. He aprendido a no tomar decisiones precipitadas, mucho menos viscerales, aunque pudieran parecer radicales para algunos, pero a raíz de los constantes ataques a los que he vivido, abuso físico al que sobreviví y denostaciones verbales desde mi primer matrimonio es que me di licencia para nunca más volver a permitirlo, no para mí, no para mi familia. es mi derecho el levantar la voz y exigir un alto total a todo esto y no porque digan que soy mujer. Bueno, solo los involucrados conocemos la realidad de lo que puede suceder en un sinfín de situaciones y como dama que soy, sé callar todo aquello que podría destruir a una persona o a un círculo familiar entero. No los necesito ni me nutriría como persona. Yo creo que también los abogados le hubieran echado una manita en la redacción. Digo, si ya hasta los contrató, pues lo que, ¿no? La sangre podrá unirnos pero no todos conservan la cuna. ¡Pum! ¡Ay, chay! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Agradezco a todos los medios que se han tomado el tiempo de comunicarse conmigo con mi cariño, respeto y admiración siempre a Ida Cuevas. ¿Y entonces qué dices tú, Claudia, todo esto? Te lo voy a poner así. Lo escribí, Lumpis, porque... Porque son comunicados. A la par, a la par, a la par que iba leyendo yo la carta de Ida que no daba yo crédito, de cómo no se mordió la lengua 80 veces Ida Cuevas. Yo conozco a Carlos Cuevas de Ida Cuevas de hace muchísimo tiempo. He seguido la carrera de los dos. También he estado atenta a lo que Carlos ha dicho de Ida. Nada grave. Él es... Toda la vida es de broma de esto, del otro. De hecho, me aclaró en Twitter ahora, recientemente, porque, pues, ¿por qué Ida Cuevas puede estar enojada con Carlos Cuevas? Porque Ida dijo que Juan Gabriel le había pedido que se casara con ella y cuando le fueron a preguntar a Carlos Cuevas dijo, a mí eso no me consta. Yo en un Twitter puse, porque la desmintió. Y Carlos lo hizo bien, me escribió y me dijo, Clau, pasa esto, pero la verdad es que yo no dije, no la desmentí, simplemente dije que no me constaba. A partir de una serie de cosas, cuando muere Juan Gabriel es cuando se acelera el malestar de Ida Cuevas y les voy a decir por qué. Porque Ida Cuevas cree que es la viuda, la viuda de Juan Gabriel y como tal ha estado reaccionando y eso le da risa a Carlos, me da risa a mí y le da risa a muchos. Una cosa Oye, a ver, Clau, tú que has seguido las declaraciones de Carlos Cuevas, ninguna ha sido en detrimento irreparable de la persona y honorabilidad de los Cuevas. Ninguna. Continúa. Continúa. Ninguna. Y por eso estoy hablando como estoy hablando. Recuerden, por favor, lo que dijo Ida porque yo se la voy a revirar. A lo mejor Carlos no, pero yo sí se la voy a revirar. Porque conozco a Ida y a Carlos es que doy réplica la carta de Ida Cuevas que dio a conocer este día tratando de justificar las críticas las críticas que recibió a partir de darse a conocer el comunicado de Guillermo Poso, abogado, que invita a Carlos, ese abogado, invita a Carlos Cuevas a no hablar de su hermana públicamente. No es un... Ah, se enojaron porque Carlos lo vio a conocer. ¿Por qué no iba a dar Carlos a conocer esa carta tan intimidante para él? Yo estoy de acuerdo con Carlos que la dio a conocer. ¿O la iba a guardar en su archivo de la casa? ¿Por qué? Ok. En la parte donde ella asegura que disfruta del humor de aquel que no necesita burlarse de nadie para tratar de causar gracia, que me diga ella a mí si ella no lo hizo en su momento con Paco Guizan, uno de sus exesposos, concretamente el segundo esposo de Aida Cuevas y de quien aseguró no haber podido consumar el matrimonio porque era gay. Tranquilamente, socarronamente, lo dijo en un programa de televisión y lo pueden buscar en internet que ahí está y yo te lo mandé. De Telemundo, ¿no? De Telemundo y en otros más, ¿eh? No lo digo yo. Ella lo dijo en una entrevista y está en internet. Cualquiera la puede pasar a ti. Dice que la ropa sucia se lave en casa y yo le pregunto a Aida Cuevas ¿en la casa de quién y de cuál medio? por ella, por ella, no por otros, nos hemos venido enterando de todo lo que vivió con sus exparejas. Ninguno de los tres maridos de ella han salido bien librados. El primero la golpeó, la madreó, la... Estoy de acuerdo que ella lo diga, pero que no diga que la ropa se lave en casa porque no es así. El primero la madreó, la golpeó, la abandonó o ella le pidió el divorcio y él abandonó a ella y a los hijos. El segundo es Paco Gisard que le salió gay según ella y no le gustó ella. Y el tercero, después de 18 años, pues se aburrió a ella y ella le pidió el divorcio. Pero que mantiene una buena relación con él porque tiene una hija con él. Eso es todo. Pero al hilo a los tres se los ha reventado públicamente. Entonces, a mí que no me venga a Aida Cuevas con que la ropa sucia se lave en casa. ¿Ok? Pero ella insiste en esa carta enviada hoy a los medios que se ha... Ella insiste en la carta que leíste, Lupis, que ella se maneja y siempre se ha caracterizado por la prudencia y la moderación. Yo le explico por qué no es prudente y por qué no es moderada. Acusó abiertamente a Paco Gisard de ser gay y con lujo de detalles platicó que él siempre le ponía excusas para no tener relaciones con ella. Que si se... Le dolió la espalda, que si el brazo, que si no sé qué. Ella lo dice socarronamente y de lo más divertida y burlona en un programa. Y ya era un mensaje de advertencia velado en la misma carta que leíste, Lupis, que la gente lo puede volver a retomar. De alguna manera le deja ir un mensajito a Carlos Cuevas y pone como dama que soy me callo de todo lo que podría destruir a una persona y a su círculo familiar más cercano y luego apuñala. La sangre podrá unirnos pero no todos conservan la cuna. Ok. Hay un mensaje velado para Carlos Cuevas de Aida que es yo conozco mucho de tu vida y me estoy dando el lujo de decirlo, Lupis, porque los conozco de muchos años. Conozco la vida de Aida y conozco la vida de Carlos y conozco la vida de Paco Guizar también. Muy, 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 muy cercano a Paco Guizar, no, no, mi amigo, de tiempo, de él estuvo en Valores Juveniles, estuvo en un grupo. Yo lo conocí, yo lo conocí, ¿sabes qué? Cuando yo trabajaba en Teleguía y él estaba en el grupo Ciclón y estaba la canción de por favor paren, no nos queremos bajar, sí, claro. Yo lo conozco de ahí, no me voy a tomar café con él, de una vez se los digo, ¿ok? Entonces, ya lo último que hace Aida es una advertencia velada a Carlos, a Carlos Cuevas porque ella podría hablar cosas de su vida que lastimarían también a la familia de él. Eso se los dejo de tarea y entonces me di a la tarea yo de hablar con Paco Guizar y pedirle por favor a Paco Guizar unas palabras sobre lo que Aida dijo hace mucho tiempo de él en esos videos que todos pueden ver que era gay, que no le cumplió, que duraron nada de matrimonio y yo me pongo a pensar cuando ella lo dice ella ya era una mujer casada con hijos que se esperó a tener relaciones sexuales con Paco cuando se casara de blanco no mamar entonces tengo una grabación de Paco Guizar en respuesta a lo que Aida en respuesta a lo que Aida dijo de él hace años porque vamos a escucharla parece a ver que nos diga si ya está lista si nos dice si ya está lista cuando empieza ya la tenemos lista a ver ahí va a correr mi hermosa Claudia nunca me ha gustado hablar de la gente y mucho menos de una mujer razón por la cual no contesté lo que Aida dijo de mí en aquel tiempo lo que sí puedo decirte es que vivimos juntos dos años en su casa de la colonia Florida la pasamos muy bien e hicimos todo lo que una pareja suele hacer posteriormente nos casamos las cosas no funcionaron y como pasa en muchas parejas y bueno al año de casados nos divorciamos tal cual pues hay clarito dice Paco que él sí o sea que sí pues que hicieron lo que hace cualquier matrimonio que qué quiere decir pues no es lavar trastes precisamente y no duraron lo que ya dice ok ellos fueron novios tuvieron relaciones como cualquier pareja como dice Paco no estaba yo en la cama con ellos pero se veía bien oye Lupis se veía bien contentota esa relación sí me consta cuando ellos la tuvieron ok y a mí me sorprende porque aquí no estoy dependiendo a Paco aquí estoy de alguna manera siendo contestatoria con una actitud y una postura de una cantante que dice cosas en una carta y que no cumplen en su vida cotidiana porque yo estoy de acuerdo mira yo sí estoy de acuerdo en que ella diga que no quiere que se metan en su vida privada tiene toda la razón pero como tú dices ella la ha expuesto en otros casos ella sí ha expuesto a otras personas y lo ha abierto ha sido público de parte de ella yo por ejemplo no sé que Paco no le cumplía porque estaba dentro de la cama con ellos lo sé porque ella lo platicó riéndose diciendo que era gay y que entonces ponía cualquier pretexto para no tener relaciones con ella y que entonces ella pues su matrimonio se acabó rapidito no no se acabó rapidito Aida andabas con él y te veías contenta Aida Pues total que aquí yo no sé en qué va a acabar ojalá no lleguen ojalá son hermanos al final la sangre bueno no quiere decir que la sangre que tengas obligatoriamente que ser el mejor amigo de tus hermanos pero sí puedes conciliar por lo menos ya no pelear No No se hablen diario pero no peleen No Lupis esto ha sido muy fuerte porque lo que sí te puedo decir es que Carlos está muy sentido porque sí se ha reído y ha hecho este bromas con relación a su enojo o el pleito con ella y todo jamás ha lastimado Aida en ningún sentido ni a nivel familiar ni con los hijos ni nada esa es la realidad es muy cotorro Carlos sí pero yo incluso cuando Carlos me escribió a mí me dijo Claudia es que yo no la desmentí yo lo que dije fue esto tuve que retomar exactamente lo que él dijo en su momento y escribirle a Carlos y decirle ciertamente y tienes razón tú no le desmentiste claro hay que ver una cosa ella lo que quiere ella lo que quiere es los focos encima de ella ella tiene una gran trayectoria como cantante está reconocida una voz bellísima pero cuando ha querido llamar la atención también te recuerdo Lupis que criticó a Lucero que porque Lucero no era para cantar ranchero que ella era popera se le vinieron todas las fans de Lucero encima a Ida Cuevas que no se haga de la boca chiquita porque no la tiene chiquita esa es lo que no tiene una voz bellísima la verdad es una gran intérprete pero ok pero te voy a decir algo también y yo voy a para cerrar el programa yo creo que lo he escrito varias veces en Twitter percibimos la realidad de acuerdo a lo que traemos dentro tú ves la realidad muy oscura cuando otros la ven muy bonita pero es lo que tú traes dentro yo creo que Aida debe resolver algunos asuntos suyos porque no puede ser que tome tan a mal las bromas pueden ser bromas pesadas pero de ahí a mandar abogados y olvidarme de que yo en algún momento también lo hice algo debe tener ahí ojalá sane pronto y bueno pues ya ya tan grave para que diga que una cosa es la sangre que los une y que al final de cuentas Carlos no mantuvo la cuna la cuna que tienen ellos es como regarle a sus padres terrible ya me parece muy cabrón de su parte eso si me parece agresivo eso si me parece violento eso si me parece poca madre eso es muy violento llamarle huérfano a Carlos pero bueno pues hemos llegado al final de este programa ahora si le decimos unos minutitos más porque luego se dice no aumenten media hora o sea aumentamos media hora olviden no nos va a ver nadie pero ya llegamos un poquito más de una hora claro ha sido un placer este jueves 2 de julio así es Luquiz pues si nos pasamos pero creo que era importante porque esto de Carlos Cuevas si Aida va a seguir lo dejo a Julian Kili y Marjorie pues también va a seguir y pues este son notas que le interesan a la gente por eso las retomamos por supuesto que sí pero bueno pues entonces estaremos aquí el próximo lunes por favor visiten el Instagram que es de Historia en Historia mándenme fotos porque me mandan muchos mensajes yo con mucho gusto los leo les contesto todo pero manden fotos yo las publico visiten el Twitter de East en East ahí estamos también nos escriben los leemos todos Claudia tus redes sociales Clau tus redes sociales tu Twitter la de Icaza en Instagram Claudia de Icaza este ya no ya no bueno perfecto tengo Face pero tu Face está peor que en Instagram ok bueno pues entonces en Twitter la de Icaza tienen por favor pónganle campanita ahí en el canal suscríbanse por favor en el canal ayúdenos a llegar así ya necesitamos ya por favor ya hay que romper esta barrera y bueno visiten la tienda que está en el tweet fijo de Historia en Historia y en Facebook en nuestra página de Facebook también ahí estaremos y bueno yo soy Lupita Martínez y esta así estoy en Twitter así estoy en Instagram así estoy en Face y así estoy en todos lados pero bueno muchísimas gracias por escucharnos por vernos un placer Clau gracias por vernos chicos gracias a producción adorados gracias Lupis gracias producción nos vemos el próximo lunes hasta luego chicos bye bye pues ya está lista ahora sí nuestra tienda todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases corritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas y nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias y las tacitas y las tacitas y las tacitas y las tacitas